¿Qué tal mis amigos? Miren, vamos a hacer un video de una reparación de un Galaxy A12 con el procesador Exynos. Ustedes saben que por defecto de fábrica llega la falla de backlight, llega la falla de imagen y otros tipos de fallas, pero lo más principal son las que hemos hablado. Hay dos tipos de procesadores de A12, el A125 MTK y el A127 Exynos. Lo cual de ello nosotros tenemos este A127 Exynos que lo que vamos a hacer es repararlo, vamos a hacer un diagnóstico como nosotros debemos empezar a reparar o empezar a medir y dar el diagnóstico correcto. Ojo que tienen que acordarse que para este modelo no hay plano esquemático, entonces tenemos que basarnos con alguna información que haya, cualquiera que sea, ya que ello nos va a servir mucho. Hay programas que hay seguimientos de líneas, pero no son completas, lo cual de ello nos toca estudiar a nosotros. Así que estén atentos al video, véanlo todo completo, como vamos a hacer el análisis y la reparación de dicho modelo. Así que no se olviden, como todo youtuber también lo dice, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, pues también tienen que suscribirse a todas nuestras redes sociales que está en la descripción del video, todo lo que nosotros vamos a ir implementando. Así que saludos a todos, bueno, vamos con el video. Bueno muchachos, miren, van a disculpar, me puse la chaqueta porque aquí hace frío, frío, ya estamos en época de invierno. Pues les voy a, vamos a manejar lo que es este programa y quiero que ustedes lo vean que hay varios programas que vamos a usar como Borneo, vamos a manejar Stage, que ya formó como Orion, DZKJ, Mobile One Tech y pues otros programas que hay en el mercado para poder ver los tipos de planos y hacer seguimiento de líneas. Miren mis amigos que nosotros hemos estado viendo, no hay mucha información del Galaxy A12, lo cual de ello, pues hemos visto lo que es, por ejemplo, Borneo y pues Borneo nos está dando mucha información. En esta parte donde nosotros vamos a ir trabajando y pues vamos a ver primeramente que no hay plano esquemático completo, lo cual de ello queremos saber cómo funciona lo que es la parte de imagen, ¿no? Entonces vamos a verlo acá y pues aquí, por ejemplo, nos está diciendo que, pues ya saben los que no tienen todavía Borneo, pueden comprarse, es ya, es algo importante, algo indispensable para ustedes porque si ustedes no se compran, pues cómo vamos a hacer este tipo de diagnóstico, ¿no? Entonces, con lo cual de ello vamos a entrar lo que es a Hardware Solution y nos vamos al modelo Samsung, lo que es el Galaxy A12, A127 de la serie, de la serie Exynos, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver primeramente va a ser la de LCD, ¿no? Como vamos a mencionar que, por ejemplo, en la conexión FPC que ustedes están viendo por este sector, vamos a encontrar lo que son las líneas de alimentación, las líneas de control y de comunicación, lo cual de ello, por ejemplo, vamos a encontrar los voltajes de salida de positivo y de negativo, ¿ok? Lo que vamos a ver es que estos dos voltajes que ustedes están viendo y que lo estoy colocando en redondo, ¿sí? Tiene que, para que nosotros, ¿qué tipo de protocolo de medición vamos a hacer? Vamos a medir lo que es el voltaje positivo y el voltaje negativo en la función de diodos y lo que es el voltaje conectando la pantalla. O sea, significa que tengo que conectar la pantalla y tengo que ver que me debe resultar ese voltaje fijo. Por nada del mundo esto debe bailar, debe ser totalmente fijo, ¿no? Lo cual de ello también tiene una alimentación de LDO que sale del PMIC y que entra a la conexión FPC. En este caso hablaríamos de la línea VIO, voltaje de entrada y salida 18 PMU. Estamos hablando de un voltaje de 1.8 voltios, ¿ok? Entonces, de esto muchachos, lo que vamos a ver es que vamos a encontrar en la conexión FPC tres alimentaciones, ¿no? De salidas, lo cual de ello, dos de... vamos a encontrar lo que es el voltaje positivo, voltaje negativo y lo que es la parte del voltaje de entrada y salida de 1.8 voltios que sale del PMIC y entra lo que es a la conexión FPC. Luego de esto, muchachos, vamos a ver los protocolos de control. Lo cual de ello, en los protocolos de control, aquí, por ejemplo, tendría que estar mostrándome un caso ejemplo. Acá tendría que estar mostrándome lo que es el protocolo de la línea de RESET. Aquí debería estar mostrando la línea RESET. Debería mostrar lo que es la identificación 0. Debería estar mostrando la identificación 1. No, estas tres líneas de control debería estar apareciendo, ¿no? Pero lamentablemente, acá en la conexión FPC no aparece, ¿no? Entonces, en acá ya la información está incompleta. Lo cual de ello, ahora a nosotros, pues, nos toca... nos toca lo que es ya... ¿Cómo les puedo decir? Nos tocaría ya lo que es hacer el estudio a cuenta de nosotros, ¿no? Vamos a ver y vamos a ver el perro truco de cómo nosotros vamos a ir aprendiendo. ¿Ok? Muy bien. Miren, muchachos, acá también nos va a mostrar lo que son los protocolos de comunicación, ¿no? Los protocolos de comunicación de estos, mis amigos, es esto, todo esto de acá. Y lo cual de ello ustedes conocen que es el protocolo de comunicación MIPI, ¿no? El periférico interfaz de la industria móvil que aquí dice DCI, DCI, que significa interfaz serial del display, que son líneas MIPI, que esto, pues, de dónde sale, sale del CPU y entra lo que es a la conexión FPC. Lo cual de ello, ahora, esto también es importante medirlo porque si uno de estos no va a dar, pues, no funciona, pues, esto ya vamos a tener problemas, ¿no? Ahora, tenemos en este de la conexión FPC, entonces ya dijimos que está la información incompleta y nos faltan las líneas de control. Ahora nos va, incluso también nos falta la línea PWM, la línea de control PWM, ¿no? Es, ¿qué es PWM para las personas que tal vez tienen este tipo de problema? PWM, yo sé que muchos de ustedes han escuchado, PWM, por ejemplo, es modulación por ancho de pulso, modulación por ancho de pulso, ya cual, igualmente de esto nos falta. Ahora, si nos vamos al circuito, ¿no? Por ejemplo, esto que ustedes están viendo, eso es el circuito, por ejemplo, de imagen y de backlight. O sea, tiene dos funciones. Es como decir que tiene dos circuitos aquí, en uno solo, pero tienen dos funciones. Ahora, un circuito integrado, tienen que acordarse muy bien que tiene lo que es el, tiene lo que es las líneas de alimentación, control, perdón, sincronización, control y comunicación. Pero para lo que es la parte de imagen y de backlight, trabajan con alimentación, con control y comunicación. No tiene sincronización, ¿ok? Pero en acá, en acá, por ejemplo, en lo que es en este programa de Borneo, no solamente nos va a mostrar lo que es las líneas de alimentación, que sale de quién? Sale del circuito de imagen, que es voltaje positivo y negativo. Y obviamente que también el circuito debe tener su alimentación, ¿no? Debe tener su propia fuente de alimentación, lo cual de ello es la línea BPH, PBWR, que es la línea VBAT. Eso es lo que nosotros es bien importante para que este circuito se pueda alimentar, ¿ok? Muy bien. A tal ley yo, muchachos, ¿qué faltaría? Faltarían los protocolos de comunicación y el protocolo de control. ¿Qué faltaría? Por ejemplo, en el protocolo de control, ¿qué es lo que faltaría? Vamos a escribirlo acá, ¿sí? Por ejemplo, en el protocolo de control estaría faltando la enable, ¿sí? En este caso podríamos hablar de la enable 1 o enable 2. Aquí tendría que estar faltando la línea PWM, la modulación por ancho de pulso. También tendría que estar viendo lo que es la línea enable, ¿sí? De lo que es la línea de backlight, ¿no? De backlight. Tendría que estar faltando esto más. En la parte de control, todo lo que estoy explicando es control. Ahora, en la parte de comunicación tendría que estar faltando lo que es las líneas de serial data, ¿no? Y lo que es serial clock, ¿no? Faltarían esos tres, esos dos, esos protocolos de comunicación, ¿no? Lo cual de ello, todo esto que estamos hablando no está presente acá en esta línea. Ok, perfecto. Entonces, de esto, por ejemplo, como he mencionado, hay bastantes programas que nos pueden ayudar. No solamente teniendo el Borneo, tú vas a tener todo. Entonces, acá nos va a ayudar otros programas. Puede ser tanto como de ZKJ, puede ser Borneo, Stage, Orion y lo que es Mobile One Tech. En el caso de todo esto, yo he buscado lo que es el programa, podríamos hablar lo que es el programa Mobile One Tech. Que la verdad, para mí, es uno de los programas o páginas que son muy buenas. La verdad, muy, muy completas. No tan completas, pero sí lo tiene, casi una gran mayoría. Entonces, de esto se puede hacer muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, miren, yo ya entré lo que es a la página. Y ahí, por ejemplo, verifique que en acá, en esquema y manual o formas y soluciones, vamos a entrar lo que es a esto, ¿no? Porque como he mencionado, no hay plano esquemático. Nos vamos al Galaxy A12, ¿sí? En el A12 y pues nos vamos acá, el A127 y vamos a ver la parte de Backlight o de imagen, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá igualmente nos está diciendo solamente lo que son de Backlight. Pero vamos a ver otro. Vamos a ver lo que es el famoso teléfono IC. Vamos a ver que este es el modelo de Samsung, la marca Samsung. Es el modelo ASMA 127. ¿Dónde estamos? A127. Y aquí vamos a verificar el circuito, que es el circuito U6001, ¿no? Entonces, vamos por acá. U6001. Y colocamos buscar. Y miren, lo más interesante, lo más bonito de todo esto es que acá nos están mostrando de cada punto path de lo que es del circuito, más que todo. Que nos dice que cada punto path, qué funciones tienen. Y acá, por ejemplo, nos está diciendo más completo, más correcto de cuáles son las... Por ejemplo, que he mencionado que un circuito tiene alimentación, controles y comunicación. En el caso de Backlight y de imagen. Por ejemplo, ¿cuál es el de Backlight? El de Backlight, por ejemplo, vamos a encontrar estos dos, ¿no? Backlight SW, que tiene un switcheo. Al decir un switcheo, estamos hablando que por afuera vamos a encontrar una bobina, ¿verdad? Y lo que vamos a ver, la carga y descarga en este punto path, lo que va a ser de la, por ejemplo, de la resolución del brillo de la luz, ¿no? Luego, dice que también tiene un OVP este circuito, o sea, tiene un Over Voltage Protection, que esto va, pues, como ustedes saben, que el de Backlight tiene un voltaje muy alto. Entonces, lo que hace es, internamente tiene un OVP este circuito, ¿ok? Luego, por ejemplo, vamos a mostrar acá, que en este mismo circuito, vamos a mostrar lo que es el LSM, acá, SW, que es de la, cuando estamos hablando de LSM, estamos hablando de lo que es el LCD, que también tiene ahí una bobina. Entonces, significa que este circuito tiene dos bobinas, tanto para imagen y para luz, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos la Serial Data y Serial Clock, que estos son los protocolos de la LCM, ¿no? De la LCM, o sea, de la LCD, ¿ok? Acá está lo que es la PWM, que es la modulación por ancho de pulso, que también es parte de esto ya del Backlight, ¿no? También vamos viendo por acá, que tiene lo que es la NLCM Enable 1 y Enable 2, ¿no? Que esto es para el mismo LCD, ¿no? Luego de todo esto, por ejemplo, tenemos lo que es el voltaje positivo, que estamos viendo por acá, ¿no? Y el voltaje negativo, que estos dos, por ejemplo, vienen a la conexión FPC, ¿ok? También tiene lo que es una línea de capacitor en acoplo, que esto, por ejemplo, regula lo que es al voltaje positivo y voltaje negativo, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, vamos a encontrar un capacitor en acoplo, ¿no? Y luego de esto, aquí, por ejemplo, estamos viendo los LEDs de los cátodos 1, 2 y 3 de Backlight, incluso hasta el 1, 2, 3 y 4. Acá, por ejemplo, vemos lo que es la HW Enable, que esto, por ejemplo, es la parte de Backlight, ¿no? De Backlight, ¿ok? Y este, por ejemplo, es el LSM de salida, que, por ejemplo, este LSM Out es una de las puertas de control, por ejemplo, para que se transforme y convierta el voltaje, ¿no? Mayormente el voltaje de esto suele tener un voltaje de 5.5 voltios, ¿no? Y, bueno, fíjense, casi todos hemos empezado a describirlos. Y ustedes están viendo que he explicado paso por paso de qué es, de qué se entiende cada uno de estos puntos PADS, que va a ir trabajando lo que es en esto de la reparación y lo que es el diagnóstico que nosotros vamos a ir realizando. O sea, de todo, viendo solamente con esta imagen, ya se nos está diciendo todo completo. Obviamente, no nos está dando el seguimiento de líneas, no nos está diciendo en qué sector se encuentra, por ejemplo, el del Serial Data, Serial Clock, ¿no? Pero nosotros tenemos que ser un poco más activos y decir cómo podemos empezar a trabajar, ¿ok? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!